¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es... Si tu familia tiene la mayor fortuna privada de la historia, lo menos que puedes hacer es celebrar una fiesta en el castillo más lujoso de Francia con disfraces diseñados por Salvador Dalí, Audrey Hepburn con un sombrero de jaula de pájaros y un laberinto interactivo lleno de mayordomos que fingen ser gatos. La familia que hizo precisamente eso son los Rothschild. En 1957, después de un breve primer matrimonio con un conde criador de caballos, la baronesa Marie-Hélène Naila Estefany Yosina van Suylen van Nievelt van de Haar se casó con su primo tercero Guy de Rothschild, jefe del banco de Rothschild Frères. Su romance rompió varias barreras. Como era la primera vez que un líder Rothschild se casaba con una esposa no judía, Guido se vio obligado a renunciar a su presidencia de la comunidad judía en Francia, y la católica Marie-Hélène tuvo que recibir una dispensa especial del papa. La vida social de la pareja mostraba un liberalismo similar. Su hogar y sede de su ahora mítico baile surrealista era el Chateau de Ferreres, del que se dice que es el castillo más grande y lujoso del siglo XIX en Francia. Al ver las impresionantes torres Mendmore de su primo en Buckinghamshire, el antepasado de Guy, el barón James de Rothschild le dijo a su arquitecto Joseph Paxton, construyeme un Mendmore, pero el doble de grande. Ferreres cuenta con 80 habitaciones para invitados, 30 kilómetros cuadrados de bosque, una sala central de 120 pies o 36.6 metros aproximadamente, columnas de atlas y cariátides esculpidas por Charles Gaudier, una biblioteca de más de 8.000 volúmenes y un jardín italiano neorenacentista. Ocupado durante la Guerra Franco-Prusiana y de nuevo por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, el Chateau de Ferreres permaneció vacío hasta 1959, cuando Marie-Hélène decidió reformarlo. Pronto se convirtió en un epicentro hedonista para la alta sociedad europea. Una rigurosa mezcla de nobleza, estrellas de Hollywood, artistas, músicos y diseñadores de moda. Yves Saint Laurent, codo con codo con Brigitte Bardot y Grace Kelly. Tal era el atractivo de las fiestas que una prominente figura social amenazó con quitarse la vida si no la invitaban a la siguiente. Y así hasta el 12 de diciembre de 1972, el año de estreno de la película El discreto encanto de la burguesía de Luis Buñuel y la noche de la obra maestra surrealista de Marie-Hélène. Las invitaciones se enviaban con el críptico código de vestimenta, corbata negra, vestidos largos y cabezas surrealistas. Las instrucciones, escritas al revés para que tuvieran que ser leídas en un espejo. A medida que llegaban los invitados, la fachada del castillo estaba iluminada como si estuviera en llamas. A lo largo de la escalera principal, sirvientes y lacayos vestidos de gatos se pateaban unos a otros y fingían estar dormidos. Al entrar, los invitados fueron conducidos a un laberinto. Una experiencia teatral inmersiva en un bosque de telas de araña lleno de oscuras sorpresas. Si te perdías, podías llamar a un gato para que te ayudara. Eventualmente, los mayordomos vestidos de gatos llevarían la cena, donde los platos estaban cubiertos de piel, las mesas decoradas con tortugas taxidermizadas y la comida se servía en un cadáver de maniquí sobre un lecho de rosas. Los tenedores fueron reemplazados por peces muertos. Los juegos de palabras caníbales ovnilingües ensuciaban el menú. En una parte se podía leer lomo de señor, en otra sopa extralúcida, o queso de cabra asado en tristeza postcoital. No hay que olvidarse de los disfraces. La propia María Helen llevaba una cabeza de ciervo gigante, tachonada de lágrimas de diamantes, y eran diamantes reales. Audrey Hepburn lucía una jaula relativamente inocente llena de pajarillos. El varón esteta Alexis de Red llevaba un asombroso disfraz, una asombrosa máscara de cuatro pisos, de cuatro máscaras, una de las cuales estaba salpicada de escarabajos. Un guiño egipcio a la alegoría de la prudencia de Tiziano. Salvador Dalí diseñó varios de los trajes, pero no usó uno. La perfumista Hélène Rochard llevaba un gramófono en la cabeza. Las referencias artísticas abundaban. Una invitada llevaba una manzana delante de la cara. Un guiño, por supuesto, a la obra El hijo del hombre, del pintor Magritte. Otro invitado llevaba un collage troceado de la Mona Lisa. La presencia de la supermodelo Marisa Berenson, protagonista de Barry Lyndon de Stanley Kubrick, presagiaba la última película de Kubrick, Eyes Wide Shot u Ojos Bien Cerrados, y sus nieblas oníricas de secreto, opulencia y sexo. Tres años después de su irrepetible baile surrealista, los Rothschild donaron el castillo a la Cancillería de las Universidades de París, hoy Escuela Gastronómica, y se trasladaron a la casa que habían construido en sus bosques. Pocas fiestas son auténticas obras de arte, pero el baile de los Rothschild de 1972 suena y parece que estuvo cerca. Era como las películas de Buñuel de los 70, un laberinto social autosatirizante, un jardín de las delicias en un bosque secreto, y literalmente un teatro inmersivo sin fin. Afortunadamente, alguien llevó una cámara fotográfica y tomó estas imágenes para la posteridad.